Conozco los textos informativos. Aquí vamos a ver algunos tipos de textos informativos. Nos dicen, relaciona cada tipo de texto con su descripción escribiendo el número en el círculo correspondiente. En el número 1 tenemos un texto informativo que es una enciclopedia. En ella encontramos información sobre diversos temas en artículos ordenados alfabéticamente. En el número 2 tenemos a la revista. La revista se organiza mediante subtemas y recurre a ilustraciones, gráficas y tablas como apoyo para explicar el texto. Por último tenemos al periódico. En este se informa acerca de un acontecimiento importante en un lugar y una fecha específica. A veces se acompaña con fotografías del suceso. Escribe a qué tipo de texto informativo corresponde cada recuadro. Aquí como podemos observar viene el orden alfabético. Por lo tanto, este texto es de una enciclopedia. Aquí dice arriba, revista Sol. Por lo tanto, este texto informativo corresponde a una revista. Por último tenemos un fragmento de un periódico. Observa el título del siguiente texto y colórealo. Comenta con tus compañeros de qué creen ustedes de qué trata. Después léanlo para contestar las preguntas. A ver aquí, el título lo vamos a colorear para que se mire más bonito. Y dice, Creencias de los Mesoamericanos. Aquí como podemos observar está el título y vienen unos subtítulos. El subtítulo es Sus dioses, sus edificaciones. Enseguida viene un texto explicativo y vienen también algunas imágenes. Como habla de los dioses, aquí está el dios Tlaloc, el dios Quetzalcóatl. También podemos observar aquí algún edificio. El número uno te dice, ¿cuáles son los subtítulos del texto? Son sus dioses y sus edificaciones. Como les digo, aquí vienen en color verde para que no se me vayan a confundir. Número dos. ¿Para qué se usan las imágenes en el texto? Número dos. Estas imágenes de los dioses y de la edificación se usan para atraer la atención del lector. También para hacer entender la información de que se está transmitiendo de una forma más agradable. Porque si tú miras puras y puras letras te vas a aburrir. Por esa razón, siempre en los textos informativos podemos encontrar algunas imágenes. Número tres. ¿Fue correcta su interpretación del título del texto? Sí, sí fue correcta. ¿Por qué? Porque el texto se relaciona con el título. Recuerden que ustedes van a leer este texto, ¿verdad? Y como ustedes pueden apreciar, el texto que ustedes leyeron sí se relaciona con el título, que es Creencias de los Mesoamericanos. Y también se relaciona con los subtítulos, que son sus dioses y sus edificaciones. Lee con atención el ejemplo de un texto informativo que podrías encontrar al interior de una revista. observa los elementos que lo componen y realiza lo que se pide. A ver, aquí podemos observar que viene el título, vienen las viñetas, el complemento y la ilustración. El número uno dice, describe cómo está ordenado el texto informativo del ejemplo. ¿A qué ejemplo se refiere? A este que acabamos de observar. Como puedes observar, primero está el título. Aquí lo podemos observar con letras grandes. Enseguida vienen las viñetas. Después encontramos el complemento. En el complemento pueden venir diagramas, gráficas y tablas. Por último, podemos observar la ilustración. Aquí como está hablando de la era de los faraones, esta imagen corresponde a un faraón. Número dos. ¿Por qué crees que las letras tienen diferentes formas, tamaños y colores? Porque de esta forma, permiten que el lector identifique no sólo el significado de las palabras, sino el lugar que ocupa dentro de la jerarquía de textos. Recuerden que si las letras están muy grandes, en esta ocasión estamos hablando del título. Porque las letras del título vienen más grandes. A esto se refiere a las jerarquías. Entre más grandes sean las letras, quiere decir que viene como títulos. Vienen un poquito más pequeñas, son subtítulos. Y las letras de un tamaño normal, esto ya viene a relacionarse con el complemento. Número tres. ¿Por qué el texto no cubre todo el espacio en las páginas? Esto no lo cubre por estética. Porque un texto debe tener márgenes para ser más atractivo. También se agregan gráficas, tablas e imágenes. Porque imagínense que ustedes vean aquí puras letras. Así como viene aquí puras, puras letras. Pues ustedes se van a aburrir porque están pequeñitos. Ustedes necesitan de que aparte de las letras también vengan algunos dibujos, algunas gráficas y también que las letras, algunas vengan de colores y de formas diferentes. Escribe el nombre de dos libros en los que puedes encontrar textos informativos. Después busca un texto en cada uno. Escribe el título de que trata y las páginas consultadas. ¿A qué se refiere? Pues que ustedes van a buscar un libro. Por ejemplo, yo encontré un libro que habla acerca de los eclipses. El título son Luces y sombras en el cielo. ¿De qué trata este libro? En él nos explican cómo se producen los eclipses solares y los eclipses lunares. Además, nos dan las fechas de los próximos eclipses de los próximos 100 años. Este libro tiene 155 páginas. Del título que estoy observando viene en la página 45, pero el libro en sí tiene 155 páginas. Enseguida tomé otro libro. Este es de los microbios. El título del texto es seres pequeños pero peligrosos. ¿De qué trata este libro? Trata de la importancia de los microbios, que son imprescindibles para la vida y también los causantes de varias enfermedades. Este libro tiene 64 páginas. Encuentra dos palabras cuyo significado no hayas entendido en cada texto que consultaste y búscalas en el diccionario. Cuando yo estaba mirando el libro de los eclipses, miré una palabra que dice umbra. Una umbra es la parte interna y más oscura de una sombra. Por ejemplo, aquí está el eclipse, ¿verdad? Está el sol. Vienen los rayos del sol y está la luna. Como ustedes pueden observar, la luna está eclipsando a la tierra. Esta parte, que es la más oscura, a esto se le llama umbra. Lo que viene más arribita, aquí más arribita, es la penumbra. Pero lo más oscuro es la umbra. En el siguiente libro, miré la palabra microbio. Un microbio es una diminuta porción de vida que solo podemos percibir visualmente con un microscopio. Los microbios, como son muy pequeñitos, a simple vista no se miran. Por ejemplo, aquí está el portaobjetos, ¿verdad? Aquí vamos a poner algunos microbios y con el microscopio ya los podemos ver más grandes, que son así de esta forma. A simple vista sí, ustedes no los ven, pero ya por este lado del microscopio ya los pueden percibir, ya pueden ver cómo es su forma. Completa el siguiente esquema para escribir un texto informativo. Aquí tú vas a elegir el texto que te agrade. Por ejemplo, yo voy a hablar acerca de las plantas. Por eso aquí nos preguntan, ¿cuál será el título del texto? El mío será las plantas. El subtítulo número uno, los tipos de plantas. Recuerden que hay plantas pequeñitas, que son las hierbas. También hay unas plantas un poquito más grandes, que son arbustos. Y los más grandes son los árboles. Marca con una palomita los elementos que tendrá. El texto que yo voy a poner va a tener gráficas, va a tener pie de ilustración, fotografías y también recuadros informativos. Si el tuyo tiene tablas, aquí le vas a poner una palomita. Y si tiene dibujos, también. Subtítulo número dos, voy a hablar de los polinizadores. Recuerden que una plantita no se reproduce sola. Necesita de los insectos para que polinizen la flor y de esta flor ya salga un fruto. Subraya tus fuentes de información e ilustraciones. Yo lo voy a buscar en internet, porque para mí es más fácil. Yo tengo mi computadora, ¿verdad? Yo voy a entrar a una página que sea segura para mí. Esa página se va a conectar con un servidor y de esta forma yo voy a extraer la información que necesito. Escribe tres preguntas que te servirán para buscar información sobre el tema. Pregunta número uno. ¿Por qué al árbol se le caen las hojas? Miren, a los árboles se le caen las hojas en el otoño porque en el otoño casi no llueve y el árbol necesita descansar. Y para que el árbol no se muera, tiene que dejar caer todas las hojitas para que no se vaya a deshidratar y vaya a morir. Pregunta número dos. ¿Cuáles son las plantas que tienen espinas? Las plantas que tienen espinas son los cactus y normalmente los encontramos en los desiertos. Pregunta número tres. ¿Cómo se clasifican las plantas? Las plantas se clasifican en hierbas, en arbustos y en árboles. Contesta las preguntas. Después comparte las respuestas con tus compañeros. Recuerden respetar sus opiniones. Número uno. ¿Por qué serán útiles los títulos y subtítulos en tu texto? Son útiles para entender, sorprender o enganchar al lector y también para hacer que ellos quieran saber más. El subtítulo guía al lector para que siga leyendo o analizando la información. Número dos. ¿Crees que la información de la nota, las imágenes y las tablas serán suficientes para comprender bien el tema de qué tratas? ¿Por qué? Yo pienso que sí, porque proporcionan información valiosa sobre el tema que se está leyendo. Además, ayudan a comprender de una forma más rápida. Aquí como ustedes pueden apreciar, les estoy poniendo algunos ejemplos de algunos textos. Viene por ejemplo el título, recuerden que es con letras grandes. Los subtítulos con letras un poco más pequeñas. También como pueden observar vienen algunas imágenes. Aquí tiene por ejemplo también el de los eclipses. Como los animalitos creen que es de noche. Así como yo hice mis textos, ustedes también lo van a hacer.